Los trabajadores de la Alcaldía de San Salvador realizaron labores de limpieza profunda en las calles aledañas a la Iglesia del Calvario. Suelo, paredes y tragantes fueron intervenidos para dejar las calles totalmente despejadas y limpias. Según Germán Muñoz, director de Desechos Sólidos, se sacaron más de 500 toneladas de basura. Hemos realizado la evacuación de 600 toneladas de ripio, que son todas las losas, las planchas, las paredes de cada uno de los puestos que tenían de manera mixta, podemos decir, alrededor de 200 toneladas también de materiales voluminosos, entre ellas lámina, madera, otro tipo de materiales de los que estaban conformados los puestos y que no los desarmaron. Según mencionaron, con esto se espera que se puedan desarrollar de la mejor manera las solemnes actividades de la Semana Santa. Van a haber actividades programadas por la municipalidad en materia de música religiosa, actividades religiosas que estarán conmemorando el evento de la Semana Mayor, se iluminará la Iglesia. También se brindó detalle de los procesos que algunos comerciantes ya han iniciado para establecerse en uno de los 23 mercados de la Alcaldía. El conjunto de comerciantes que se encontraban en este lugar, en los próximos días serán atendidos para poderlos reubicar. Ya tenemos alrededor de 600 personas que estaban en estos lugares, que empezaron a hacer los trámites de manera voluntaria y con la decisión de participar en la alternativa de los 23 mercados que la municipalidad ha puesto a disposición. Con esta limpieza finaliza la etapa de la fase 3 del Plan de Revitalización del Centro Histórico y se espera que a partir de mañana se habilite el paso en las arterias recuperadas para peatones y automóviles. Luis Mendoza, Telenoticias 21.